hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de fraffire el día de hoy vamos a ir en busca de los nuevos eventos que van a estar llegando para fraffire latam así que quédate hasta el final bueno vamos a empezar primero mostrándoles esta nueva tienda misteriosa que va a estar llegando con este skin de mujer miren está súper bacán también tenemos el skin de hombre que es este de aquí no me gusta mucho pero ya vamos a cambiar para ver los premios que tenemos aquí tenemos esta nueva pared lo colmillo y entre otros vamos a salir para ver otros eventos que están disponibles les quiero mostrar este evento que a mí me llamó la atención probablemente esté llegando para la tan esta nueva skin de wild poker me gusta mucho amigos tiene doble velocidad de disparo más 1 de cargador y menos 1 velocidad de movimiento en esta región está disponible en la look royal bien me gusta mucho otros eventos que ven acá pues ya les hice en el anterior vídeo ahora vamos a cambiar de región bien ahora estamos en la región de taiwán vamos a ver los eventos nuevos que tenemos aquí primero quiero mostrarles esta tienda misteriosa vamos a entrar que está disponible en esta región miren amigos tenemos esta skin nueva que va a estar llegando próximamente en nuestra región tenemos también el limote de corazón roto entre otros vamos a la look royal para ver cuáles son los premios nuevos que tenemos aquí vamos a empezar desde arriba bueno este ya les mostré en el anterior vídeo vamos acá abajo este es nuevo amigos esta tienda del hacker es nuevo esta skin ya salió en nuestra región solamente lo nuevo de aquí es esto amigos miren este paquete nunca había visto en nuestra región si estoy equivocado déjenme aquí en el comentario probablemente esté llegando también en la tan si esta de motes miren los de motes nuevos que van a estar llegando el emote de pingüino el baile citó entre otros ahora esto es nuevo amigos esto sí probablemente esté llegando en esta agenda semanal la sudadera esqueleto miren está disponible en la look royal también tenemos la nueva mochila que es este de aquí caballero oscuro y ahora también vamos a indicarles los pases veteranos que están de regreso en esta región tenemos el pase hip hop miren amigos también tenemos pase destructor de hombre y mujer están disponibles en la look royal otros pases veteranos que tenemos aquí es el pase piratas y también pase reyes miren allí están de hombre y de mujer vamos a seguir por acá y lo nuevo que me encontré en esta región es este de aquí la nueva look royal de diamante que va a estar llegando para latam miren amigos está súper vaca en esta esquina déjame saber aquí en el comentario qué tal estos nuevos eventos no te olvides de suscribir y dejarme tu like para más vídeos hasta la próxima